Si tu pecho no te ayuda, con una gana también hay confianza de poder basura. Gallitos de piqui canta, que le venga a cantar a ti, porque si no lo hace ahora, no lo harás después de mí. Y yo, con el machete en la mano, vengo yo. Si pero bueno, con el machete en la mano, mira, vengo yo. Con el machete en la mano, vengo yo. Voy a tu abecito caminando, pero vengo yo. Con el machete en la mano, vengo yo. Voy a tu abecito caminando, pero vengo yo. Con el machete en la mano, vengo yo. Me está llamando, la dicha no la pena, vengo yo. Voy a tu abecito caminando, vengo yo. Suave, bendita, estoy comiendo, mira, vengo yo. Con el maquete de la mano, vengo yo. Con el maquete de la mano, mira, vengo yo. Con el maquete de la mano, vengo yo. Yo debo mirar ya que algo va a ir, así vengo yo. Con el maquete de la mano, vengo yo. Debo que con el machete en la mano, mira, mira, vengo yo. Con el machete en la mano, vengo yo. Cuidado a la calca del machete, vamos a la calca del machete. A la calca del machete, en el que se invatará con mando brete. A la calca del machete, en el que se invatará con mando brete, vamos a la calca del machete. A la calca del machete, en el que se invatará con mando brete, vamos a la calca del machete. A la calca del machete, en el que se invatará con mando brete. A la calca del machete, en el que se invatará con mando brete. A la calca del machete, en el que se invatará con mando brete. A la calca del machete, en el que se invatará con mando brete. A la calca del machete, en el que se invatará con mando brete. La calca del machete, en el que se invatará con mando brete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!